Señora vicepresidenta, nos gustaría saber si la señora Corina Larsen participó de las actividades del Cuerpo Diplomático Español. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Señora presidenta, no se oye bien, al menos no oímos bien las intervenciones. Señora mayoral, este Gobierno puede responder de lo que hace y de lo que conoce. Le puedo decir que nuestro Cuerpo Diplomático y Consular, nuestro Servicio Exterior del Estado, cumple con todas sus obligaciones y también con los requisitos éticos propios de la democracia que somos en el mundo. Señor mayoral, adelante. La respuesta deja muchas interrogantes. ¿Por qué Corina Larsen participó de reuniones oficiales con diplomáticos españoles? ¿Lo hizo en nombre del Rey? ¿Por qué se pretende poner una mordaza al Parlamento para evitar hablar de aquí de lo que se discute en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Por qué la realidad tiene que estar ajena a esta Cámara? Hoy estamos tratando aquí el derecho de los pueblos de España a conocer si la más alta institución del Estado es un instrumento idóneo para la corrupción. La gente quiere saber si ser jefe del Estado da derecho a convertirse en supermillonario por medio de comisiones y a tener cuentas en paraísos fiscales. Nosotros y nosotras somos demócratas y por eso consideramos que a todas las magistraturas del Estado se ha de acceder o a través de elecciones o bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Pero no es eso lo que está en duda en estos momentos. La corrupción sistemática ha servido a las élites para controlar el Estado sin presentarse a las elecciones. Se ha hablado mucho de corrupción en este país, pero la gran pregunta que se ha de responder es si Juan Carlos de Borbón y Borbón es el señor X de la corrupción. La inviolabilidad del rey no priva a la gente de su derecho a saber la verdad y creo que los primeros que deberían estar interesados en ello son los partidos monárquicos. Son 40 años de constitución. El protocolo apunta a que lo lógico sería que Juan Carlos I pudiera dirigirse a esta Cámara. Entonces, ¿por qué es un problema que responda a las preguntas de los representantes elegidos por el pueblo? El pueblo tiene derecho a saber a qué se dedicaba el rey mientras se destruían millones de puestos de trabajo. ¿Dónde tenía su dinero mientras se recortaba en sanidad, en educación, en pensiones o en servicios sociales? Reclamamos el derecho a la verdad de la gente trabajadora que ha mantenido a flote este país con su esfuerzo y su sacrificio mientras era saqueada desde paraísos fiscales. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Estas últimas palabras fueron pronunciadas por Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ahora que se conviertan en hechos.